El principal objetivo son los niños de entre 13 meses y 4 años que aún teniendo su esquema de vacunación completo anti-sarampionoso y anti-rubiola la idea es generar un amplio refuerzo a nivel país porque es conocido algunos casos que se han dado en la ciudad de Buenos Aires en el Gran de Buenos Aires y por lo tanto va a ser fundamental seguir cumpliendo los objetivos de vacunación para dar una gran cobertura a los chicos de esta edad y también no solamente individual sino grupal, global a toda la sociedad y seguir siendo países libres de sarampión y obviamente lo que tiene que ver con la rubiola que ya se había erradicado Si el padre ya vacuna a su niño, ¿igual tiene que vacunar otra vez? Si, esta campaña de refuerzo a nivel nacional implica que aquellas personas que ya tengan su esquema de vacunación completo vuelvan a tener un refuerzo y también cumple el objetivo de que aquellas que no lo hayan hecho que hayan tenido solamente un cumplimiento parcial puedan culminar el esquema de vacunación con lo que se elevarán seguramente todos los índices de cobertura ¿Cuántas dosis creen que van a estar vacunando en toda la provincia? Y son aproximadamente 100.000 dosis porque en cada edad, cada franja etaria son aproximadamente 25.000 chicos y uno tiene estipulado que estamos más o menos en 100.000 chicos para toda la cobertura ¿Esto sería a partir de cuándo y por qué lugar van a empezar? El primero de octubre y se comienza a la vez en toda la provincia mencionaba recién que el sistema de logística y distribución ya se fue haciendo en cuanto a la dosis de vacunas y que la parte que corresponde a descartables la provincia va a recibir recién denunció el día 1 de octubre por lo tanto ya nos adelantamos un poco a estos tiempos haciéndose cargo del Ministerio de Salud de la primera parte de la primera provisión que va a llegar a todos los centros en el transcurso de la semana como para que el día lunes de forma oficial comencemos Doctor, lo saco de tema ¿Qué va a hacer la provincia en cuanto a salud pública con este refuerzo de la vacuna de los 11 años creo la de meningococca que bueno, nació un saco como de la cobertura del calendario ¿La provincia va a actuar de alguna manera? ¿Va a cubrir ese bache? Es un stock bastante disminuido el que tenemos solamente quedan mil dosis a nivel de emisiones lo cual se da para las cuatro dosis que corresponden al esquema que son 3 meses, 5 meses, 15 meses y 11 años la decisión de haber pospuesto la vacunación en la franja etaria de los 11 años por parte de la Nación la recomendación fue revisada por la Ministra Stanley y por el Secretario Rubinstein y se nos dijo en el último cofesa del lunes pasado que había una decisión de volver a restituirlo el problema es que la decisión política o la decisión sanitaria que es algo lógico no va acompañada de la posibilidad fáctica de hacerlo porque hoy no solamente que no habría una cantidad importante en el mercado como para poder tener la adquisición por parte del Ministerio de Salud de la Nación sino que además de eso no hay precios conocida la situación económica del país y esta variabilidad permanente que estamos teniendo entonces el sector privado no está cotizando y cuesta mucho, no solamente para la provincia también a la Nación le va a costar mucho poder conseguir, poder comprar estas partidas de vacunas y después distribuirlas a nivel de todo el país así que hoy es una incertidumbre si esta decisión sanitaria de volver a instituir la vacunación a los 11 años va a ser realmente tangible aplicable según las compras que se puedan hacer Sí, nosotros tenemos que decir que con orgullo podemos decir que hemos cumplido varios objetivos en el calendario de vacunación que respetamos el calendario nacional de vacunación del año 2018 que superamos las 52.012 en total esto se hizo gracias como siempre nos pide nuestro gobernador de estar cerca de la gente nosotros tenemos 70 centros de atención en toda la provincia y hemos recorrido con el equipo de inmunización no solo estos centros de atención sino los ministerios los centros autácticos los consejos deliberantes las municipalidades del interior de la provincia y hemos vacunado por eso hemos logrado hasta 52.200 y pico de dosis a nuestros afiliados y también dentro de todo que fue muy importante llegar a las 25.579 dosis con la vacuna antigripal que era nuestro gran objetivo el año pasado tuvimos una población de 21.200 dosis en el 2017 y nuestro objetivo era llegar a las 25.000 dosis y superamos para la vacunación antigripal que era nuestro gran miedo de no poder y bueno, gracias a que recorrimos el equipo de inmunización y a la colaboración del Ministerio de Salud Pública Provincial que nos otorgó en tiempo informa todas las dosis entonces podemos decir que hemos llegado a nuestro objetivo y seguimos vacunando porque el equipo de inmunización cuando ahora va a recorrer la provincia con el calendario nuevo como decía el Ministro con estas dos nuevas planes de vacunación de Sarampón y Rubiola que eran enfermedades erradicadas absolutamente pero como hubo casos en el Gran Buenos Aires entonces y aún teniendo certeza por ahora de que no hay circulación viral en nuestra provincia igual tenemos que vacunar y vamos a empezar a vacunar a partir del día 3 de octubre en los calendarios y bueno espero que esto sea transmitido a todos los padres nuestros chicos que la población objetiva es de 13 meses a 4 años y creemos que son 8.000 afiliados en estas condiciones queremos llegar a una población objetiva entre 5.000 y 6.000 dosis que os hallemos pero depende mucho que los padres de nuestros hijos afiliados los lleven a las naciones vengan acá al centro vacunatorio que sigue con una ampliación horaria de 7 y pico a 16 horas para que los traigan a vacunarse hay stock en el Ministerio de Salud Pública nos otorgó el stock para esta población objetivo o sea que estamos en condiciones y que se fijen por favor el calendario del corrido de toda la provincia para acercar a sus hijos afiliados